El siguiente sketch es presentado por nuestros amigos de Voltio Chillaxin' la life Voltio, why not? MyVoltio.com No tendrás hijos con esa mujer Ni con ninguna otra, Sergio No la tendrás, ¿no? ¡Ese hombre está rico! ¡Me las voy a pagar los dos! ¡Mira! Mi marido ahora es que trabaja los fines de semana ¿A quién le va a decir con ese cuento? ¡A mamá! ¡A mamá! ¿A quién le da a mí con esa taquilla? ¡A mí! Y el que está con la zorra esa de la yurileica Oye, Ana ¿Qué vas a encontrar con esta la serie esa? ¡Está bien gorda! Oh no, vamos a cambiar este juego Esto no tiene nada de bachata ni de vallenato ¿Qué lo hago en mi tafón? ¡Algo! ¡Un chorcito blanco! ¡Un tontoneo! ¡Algo! Ahí tenía Enrique producida en esa foto de Instagram Ahora te doy like, bella ¡Totarico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo limpio el tiracosa Dígame que es lo que está aconteciendo porque si no yo me largo ¡No, no, 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 no! No te vayas Tú eres una excelente empleada ¡Total! Ve acá, pelado, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y su guillo Se la pasa aquí hablando por teléfono Yo creo que tiene una tiniebla en Colón ¡Cuidado como un domingo! ¿Sabe? Porque esa tenemos Por razón es que esto es un cuento Que es lo que te pasa a ti Y yo creo que te pasa a ti Y yo creo que te pasa a ti ¡Sabe lo que pasa! ¡Puente de que lo veas! 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 Opa Rafaela Eso se ve bueno Vamos por el cháquio de mi esposa está dormida Opa, Rafaela Usted se ve bueno Vamos a aprovechar que mi papá está dormido Vamos Opa, Rafaela En lo poco que veo No toqueso, está bien bueno Vamos a aprovechar que no, no, no Que tu nuera no está Que tu hijo está durmiendo Y tu nieto con el celular Vamos pues Vamos Vambiga Ay, Rafaela Eso se ve ¡Qué malo! Ay Dios mío, pero es que eres una inútil No sabes hacer nada Yo no entiendo por qué nadie en esta casa quiere que yo te jode ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que irnos a un comercio, y yo me voy a mover las culeras. ¡Natoremai! Necesito que me hagas un mandado. Yo entenderé poco. Hablaré tú despacio. ¡Ay, No tengo tiempo! Necesito que vayas al súper por leche, que busques la ropa rola, que yo pregáteme que la vez blanca, se caíre, en la bala, en la cola y en la cueva y en la pared. Pero, pues, que yo te hice cenarín. Vos me he visto en el tonelado meroso que saques al perro y que metas el pollo en el horno. Hey, 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 hey ¿Qué estás haciendo? Usted deciré que buscara la leche y pasara por la ropa Te pedí que compraras leche y pasaras por la lavandería por la ropa Ay, Dios mío, es que tú no entiendes español Por lo menos ya metiste el pollo en el horno y sacaste al perro Mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente Fregar, lavar, planchar, cocinar Mira, el estante que está ahí, está como lleno de polo Tiene que limpiarlo, el pecho, tiene que desarmarlo Y lo vuelves a armarlo, lo pico limpio correcto, ¿no? Y te pongo en la pared Píntala que está fea Píntala como color así, tú sabes fuerte Allá arriba, mira, hace que la daña te haya rido, eh Quita ese poco de caranjas allá arriba Ese es el poco que está ahí Quiero que lo quites también Mira, tú ves el poco corriente que está allá Y falta la tapadera Quiero que lo pongas también Ese poco de tablet que está en el alado ahí Desenrega, ¿no? Por favor, juega de traer el tablero ese que está ahí Le interesa el boquillaje que está ahí Y vuelve a escribir todos los talleres nuevos Oíste, pero con una coleta Ah Y cuando terminamos de grabar el sketch Apaga la cámara Oíste Está bien Bien Bueno, necesito que le vaya bien en su trabajo Chao Hasta luego A ver Bueno joven Simón Lopera Jr. Usted ya escuchó lo que dijo el jefe Y vamos a trabajar juntos Porque aquí usted tiene que aprender a hacer oficio Su papá me dijo que hiciera todas las tareas Y entre esas tareas está bocinar, lavar, fregar y planchar También me tiene que arreglar el televisor que está sucio Me tiene que limpiar el prestecho Que usted es el que juega con eso Lo abre, lo desarma y lo limpia Eeeeeeeeeee Sujitsa, ¿dónde estás? Sujitsa, ¿dónde estás? Sujitsa, ven para acá inmediatamente si no quieres buscar tu problema Sujitsa, estás despedida por ladrona Te me largas de mi casa inmediatamente Va bien pues, de mejores lugares me han echado Para el bono que nunca me pagó Para la prima antigüedad Y esto para mi liquidación Sí ¡Má šoo! ¡Que paso go besoin! Cuéntame el todo Va allá, vêlla Sigma... Hoy Dos, ocho, tres, manas. Y lo mejor de todo. Los sábados, manas. Después de las cinco, el marido de la dueña se queda solo, bella.